Pero, 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 él te quería ayudar, gracias Adrián, yo sé que lo intentaste, hey, 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 que frío que hace acá, no, te diste cuenta, totalmente, que frío, oye, saludos amigos, televidente amiga, ¿cómo está usted en casa? Todo bien, compañero, ¿cómo está usted? Bien, ¿eh? Qué gusto verlo por acá. Siempre es un gustazo, hermano. Bolivia era que estaba. Oye, Bolivia, tú vieras a los primos, Felipín, que hospitalidad para conmigo. Oye, hermano, tamales, unos buenos tamales allá. Sí. Oh, esta Felipín, ve, peor que yo. Oye, excelente vista que tenemos del lado de acá. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Buenas noches. un poco más de esos muchos besos aquí está el tercer piso contento emocionado aquí está desanimado el tercer piso porque tranquilo que está tercer no es el caso a la orita oye nada más es una cosita que estamos haciendo inventario los cuadernos ponemos activos cada vez que viene su la y a visitarnos 28 y están los vídeos cuando tú tienes una muestra una prueba prueba contundente vamos a callar la próxima vez clean no voy a nada de eso oye papá rurro que como hace el amigo james de bernard para trabajar de asesor legal en udelas y en la contraloría al mismo tiempo yo me voy yo no puedo es más ahora encima escuchando me que es uno de los que está sonando pero es de magistrado allá en la vida junto a eva cal de que suspensito adriancito de saint malo papá rurro y todo queda en familia y hay que barbaridad la familia mira que bonito los rollos que bueno pero bueno vamos a otra cuestión oye parece que la pelea de pedro miguel y benicio robinson viene salsa salsa para esa salsa no ashley por eso es que empataron ya se fueron arriba no tiene nada que ver no y es que oye dice pero miguel que que quiere ver al gato benicio haciéndole oposición a varela que dicen que le metió 100 millones de inversión a varela y que a diferencia de él que dice pedro miguel benicio no sabe hacer oposición porque se vendió a varela hay como se vendió a martinelli ay dios pero no se votó a poco a lo profundo no 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 dígale que no es a venta y se vende opina de su paparazzo se vendió sí que quiero ver que benicio robinson que logró desde la comisión de presupuesto colarse 100 millones de dólares de inversión en la provincia de bocas del toro le haga oposición a juan carlos varela yo te reto benicio a que hagas la oposición que tú dices que va a hacer yo sí sé hacer oposición y cuando fui a oposición en el gobierno de mirella moscoso lo demostré cuando tú fuiste oposición en el gobierno de ricardo martinelli te entregaste entregaste nuestra bancada a cambio democrático y a ricardo martinelli y esto es lo que no te permitimos en esta ocasión a ti ay dios así oye paro paro a la rueda sin vergonza picarón saludos pedrito que bárbaro no vamos a explicar nada o hablando otra cosa muchachos que como así que la directora del infaru fue el primer día de la de la clase no a la escuela allá en arraiján sí de donde es aspirante a diputada sí señor oye disque repartiendo becas a diestra y siniestra pero bueno vamos con la pregunta de los 500 dólares oye qué foto magníficas y estas oye de quién son las maquinarias escuchen bien de quién son las maquinarias que están haciendo corte de camino por dentro del parque nacional volcán barú o para encima de esto muchachos denuncian que el estudio de impacto ambiental oye 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 respeta compañero pero bueno brilla por su ausencia como lo había dicho no ponga mala foto pero bueno ni hablar de la consulta ciudadana ni hablar pero bueno hay tantas cosas que decir ricardo claro que sí mucho siempre pero en realidad siento unas gotitas que me están bajando por aquí sí el frío congelan o o o pingüini estoy escaldado tu jaja métale un poquito de besitos de cuestión acá ve sensación eso velocidad con marxito sensacional y la panturra sensacional me comenta sensacional buen cambio se casó se rayó se rayó se rayó